María la Piedra anuncia su embarazo y confirma el asco que le da Dinio. María la Piedra es la protagonista de la portada lectura en la que confirma que está embarazada y el asco que siente por Dinio. De la primera información comenta que ha sido un embarazo natural, nada de in vitro. Antes de quedarme embarazada lo hacíamos varias veces tras quitarme los quistes. En mayo me quedé, sin embargo en mayo sufrí un aborto, pensaba que no volvería a ser madre. Por suerte se quitó unos quistes en el ovario lo que aceleró el proceso de quedarse embarazada. De Dinio comenta que me lo hizo pasar muy mal, se drogaba mucho. Quería poner el gato en la lavadora, me decía que en Cuba se comía gatos y se lo quería comer. Dinio me manipuló para hacer un vídeo porno. Me dijo que si no lo hacía era porque no lo quería. Yo tenía 23 años, le creí. Reconoce que se siente identificado con Miriam Sávez Sánchez. Me identifico con Miriam, la explotaron. Por eso tiene la autoestima baja. A mí también me pasó. También confirma que ha retomado su relación con su madre. Ya no nos hacemos daño. Cuando aborté vino a verme y me pregunta por el embarazo. María parece seguir adelante con el embarazo. Y Gustavo tan feliz. Ya veremos cómo evoluciona la gestión. La gestación, perdón. Y qué tipo de actuaciones televisivas se van produciendo en los próximos meses. A buen seguro, algo iremos sabiendo de lo que la pareja va preparando en torno al nacimiento de su primera criatura en común. Este es el vídeo. Coméntalo. Suscríbete. Y muchas gracias por estar ahí. Interesante.